bueno gente como dijisteis que sí al tema de hacer blog diario o este es el primer blog empezamos en el estudio concretamente estoy preparando la mochila para llevarme todo he terminado trabajar a lo mejor estaba editando adelantando trabajo no sé 20 horas en dos días o más incluso esta es la mochila que me voy a llevar me voy a llevar este tipo de nuevo que tengo de kf concept que es un tipo de viaje súper ligero es de fibra en carbono y quiero hacer alguna cosa de larga exposición así que está muy guay quiero probarlo obviamente me llevo el gorila por un micro lavalier aquí van todas las tarjetas como podéis ver me llevo la de jota y acción 2 este pack de filtros que quiero probar nuevo de frigo el que es aparentemente la caña tendremos que probarlo no me ha dado tiempo a probarlo y de cámara me llevo r6 con 24 70 2.8 y el 16 f 2.8 y también me llevo la g7 x mar 3 así que nada voy a hacer la mochila en un clic y ahí está vamos a por más y 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 llegamos a méxico con la de extranjería viva méxico que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!